Hola, muy buenas tardes, noches o días. En la mañana estuve viendo algunos dioses de YouTube y vi este canto, esta alabanza con amor te presento señor, hermosa, y la cantaban de una manera pues muy sencilla, pues para que todos la podamos tocar, verdad, todas nos la sepamos, la podamos meter en nuestros coros, cantarla en la misa a la que nos permita acompañar al sacerdoche cuando celebra. Yo la escuché en una colección todavía hace muchos años que eran cassettes, en un ritmo de andati o andani, así la tocaba mi coro, así la tocamos, el coro incluso se llama Recemos Cantando, porque había un libro que así se llamaba, Recemos Cantando con 400 cantos, después se cambió el nombre a Evangelizar Cantando, en 1962-64 cantos, y se ha ido actualizando, son los libritos gruesos que vienen, que vienen las puras letras, pero no vienen acordes como van, quién sabe, pero consiguen en hace como 30 años el cassette, y me gustó mucho y la meto, la canto, la interpreto con el ritmo origino, bueno, a como la escuché y les vuelvo a repetir, les vuelvo a mencionar, hace más de 30 años, se las quiero compartir, espero y les dará este ritmo, porque es muy fácil. Con amor te presento Señor, lo mejor de mi vida, te presento Señor mi amistad, con amor la viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar, te presento con amor, con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara, te presento Señor mi esperanza, hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo, hacia el cielo se va, es largo el camino, el remar, ruta pascual, Dios le guía al caminar, con mi ofrenda también yo te doy, lo mejor de mis lágrimas, te presento Señor mi dolor, te presento Señor mi oración, ofertorio de amor, el grano enterrado ya es flor, la espiga mi oración, la semilla redención, con amor te presento Señor, lo mejor de mi vida, te presento Señor mi amistad, con amor te presento Señor, para ser mi manjar, la viña, la viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar, te presento con amor, con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara, te presento Señor mi esperanza, hacia ti, contemplando tu lámpara, hacia ti, contemplando tu lámpara, hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va, es largo el camino, el remar, ruta pascual, ruta pascual, Dios me guía al caminar, con mi ofrenda también yo te doy, lo mejor de mis lágrimas, te presento Señor mi dolor, te presento Señor mi oración, ofertorio de amor, el grano enterrado ya es flor, la espiga oración, la semilla redención, este ritmo se llama andato, no es tan difícil, es bajeo, y 1, 2, 3, rasgueos, primera, segunda, tercera, índice media anular, y el siguiente bajeo, y otro jalón, otro rasgueo, índice media anular, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, según la hora que vean el video, espero haya sido un poco, o muy entendible, para meterle sus coros, Dios nos acompañe y Dios nos bendiga, Dios nos guarde y Dios nos proteja, bendiciones hermanos. Gracias. Gracias. Gracias.